¿Cómo explicaros un sentimiento por un equipo de fútbol? ¿Qué es ser ciudadano? Entonces, para mí, aquella primera reflexión, ser ciudadano, implica que creas en el bienestar y en el desarrollo de tu tierra. Que además seas solidario y tiendas la mano para ayudar. Y que te enteres de todas las circunstancias que están en el entorno. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, escuchar para entender, no para vencer. ¿Comprometerse? Comprometerse es, por lo menos yo lo entiendo, con las noticias y con tu entorno, con tu tierra. Para saber, para comprender, para entender, para analizar y para llevar esas ideas a la práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!